El mundo cuenta con nosotros para unirnos y cooperar para enfrentar el desafío de la pandemia por COVID-19, dijo el rey Salman de Arabia Saudita, durante la reunión virtual entre líderes del G20 que se celebró este jueves. Salman añadió que la pandemia de coronavirus ha afectado enormemente la vida humana y ha causado un tremendo sufrimiento a personas en todo el mundo. Pidió a los líderes internacionales reafirmar el apoyo pleno a la Organización Mundial de la Salud en la coordinación de los esfuerzos para contrarrestar esta pandemia por coronavirus que hasta el momento ha dejado 487.648 contagios en todo el mundo y 22.030 muertes. El monarca de Arabia Saudí, quien actualmente ocupa la presidencia del principal espacio de deliberación política y económica mundial, afirmó que se debe asumir la responsabilidad en el financiamiento de la investigación y el desarrollo para la cura terapéutica y una potencial vacuna. Tras considerar que los integrantes han demostrado su eficacia para mitigar la gravedad de la crisis financiera mundial, pidió a las naciones enviar una señal fuerte para restablecer la confianza en la economía global y reanudar el flujo normal de bienes y servicios lo antes posible. Este evento tiene frente a sí las preocupaciones sobre una recesión mundial, el cierre de fronteras y la salud. El G20 está integrado por Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, China, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea.